y hola que tal sean bienvenidos un día más a mi canal el día de hoy estamos en fifa móvil japonés vamos a abrir unas pequeñas recompensas a ver si tenemos suerte y nos sale algo interesante así que espero les guste el vídeo like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis y bueno para comenzar como pueden observar nuestra plantilla ya tenemos ese kilian mbappé que la verdad está chetadísimo como ven 195 de ritmo 189 de tiro que la verdad está sumamente chetado este kilian mbappé que la verdad fue un regalo del juego así que vamos con las primeras recompensas de este fifa como ven tenemos varias recompensas por acá vamos a ver si son chetadas para ver si tenemos suerte y nos sale algo bueno vamos con la primera recompensa que la verdad vamos a ver qué es así que lo abrimos en 3 2 1 y tenemos los famosos jugadores azules como ven tenemos un 112 de media que la verdad no está nada mal para iniciar el juego ya que tenemos posiciones que cubrir así que vamos a darle continuar y como ven tenemos todavía más recompensas vamos con la segunda que son 1900 1900 fichas que la verdad en este fifa si son un montón ya que los jugadores son efectivamente baratos y bueno como ven por acá tenemos nuevamente otro sobre que la verdad se me hace un poco peculiar esperemos y que nos regalen un jugador sumamente chetado ya que pues efectivamente es lo que todo mundo quiere así que lo abrimos en 3 2 1 y como ven tenemos nuevamente un delantero que vale aproximadamente 672 mil monedas grl 111 con 162 de tiro la verdad no está nada mal este jugador así que se viene a la colección de jugadores vamos con las 4 siguientes recompensas como ven 2 puntos de gulit 10 puntos de gulit vamos con la siguiente recompensa a ver qué tenemos por acá así que lo abrimos en 3 2 1 nuevamente tenemos jugador de 111 de media que la verdad no está nada mal para ir comenzando el juego así que lo recibimos con todo gusto y tenemos la última recompensa que son 200 rangos para jugadores así que vamos a ir por acá a nuestro equipo y lastimosamente tenemos que quitar al señor cristiano ronaldo como ven vamos a poner este por acá y de igual manera vamos a quitar a ronaldo nazario de nuestro equipo como ven tenemos 91 de media ya que tenemos jugadores que precisamente no están en su posición pero bueno por el momento vamos también a subir esto por acá para ver si logramos subir a más de 92 de media ya que precisamente vamos comenzando en el juego también vamos a ir a vender algunos jugadores que la verdad no nos servirán para nuestra plantilla ya que tenemos pensado lo que vamos a ir a fichar así que vamos con esto y subimos de nivel también nivel 9 rápidamente 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 tenemos el nivel 9 en nuestra plantilla vamos a subir estos últimos y le damos para atrás como ven todavía tenemos la química pendiente como ven tenemos la química activada con 97 de química tenemos nuestro equipo pero la verdad es que me está gustando muy buenas recompensas para empezar así que vamos a ir al mercado a ver si logramos vender un par de jugadores de nuestra plantilla como por ejemplo este que nos acaba de salir y pues efectivamente nosotros tenemos el más caro por acá y lo vamos a vender en su máximo precio 707 mil monedas que la verdad me parece que es un muy buen precio al igual que este ronaldo nazario como ven lo vamos a vender en 944 mil monedas ya que pues tenemos visto que la verdad con muy poco podemos comprar buenos jugadores como ven tenemos 106 mil monedas y que podemos comprar con 106 mil monedas pues efectivamente podemos comprar muy pero muy buenos jugadores como ven el mercado está muy muy barato y la verdad como ven este luka modric de 116 de media lo podemos comprar en 102 mil monedas y así sucesivamente como ven este Mohamed Salah que lo podemos comprar por 103 mil monedas que la verdad es una locura y me parece como ven este Benzema la verdad este mercado está sumamente roto está sumamente baratísimo como ven este extremo izquierdo que si no me equivoco es el señor Rivaldo como ven 50 mil monedas y si lo queremos de 134 de media nos vale aproximadamente 168 millones y me parece que muy pronto lo vamos a comprar me parece que ese será nuestro primer fichaje ya que efectivamente hay muchas cosas como ven tenemos al mamut por acá y tenemos de GRL 133 lo tenemos en 130 millones que la verdad me parece una locura 204 de ritmo la verdad es una locura lo que hace este mamut ojo que lo tendremos en cuenta para nuestro próximo fichaje ya que pues efectivamente muy pronto lo tendremos como ven tenemos esto por acá sin más que hablar vamos a ver si logramos fichar algo y bueno no logramos fichar nada pero para el próximo video serán los fichajes así que espero les haya gustado el video like y una suscripción si no están suscritos al canal que es totalmente gratis sin más nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!